Me quieren agitar, me insultan a gritar Yo soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, de pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como lamento, lamento boliviano Que un día empezó, y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo soy aquí Corraño y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mapa Y me van a atrasar Y yo soy aquí Y yo soy aquí Corraño y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama Mapa Pasabana Pasabana Y mi corazón, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!